Lo primero, vamos con la intro que ya nos va a servir para ponernos las pilas con todos esos acentos cambiantes, muy atentos, a la mano derecha. 3 y 1... Y comenzaría la estrofa. Bien, lo principal es pillar muy bien el patrón rítmico que tenemos en mano derecha, que ya os aviso que a mucha gente le va a dar problemas porque hay un montón de cambios rítmicos, hay que ir muy sueltos en ritmos. Y luego la mano izquierda también es algo complicada por las cuerdas que tenemos que controlar que suenen y que no suenen. Bien, primera posición, dedo 1, quinta cuerda, traste 11, dejáis el traste 12 libre y ahora decidís vosotros si utilizar el dedo 3 o el 4 en tercera cuerda del traste 13. A mí me veréis usar el 4. Tom York ya os aviso que usa el dedo 3. Bien, lo principal es que estas posiciones las tratéis bien. Por ejemplo, en la del traste 11 no puede sonar la 6 y yo la tapono con el dedo 2. ¿Vale? El dedo 2 está apoyado en la sexta cuerda sin pulsar, taponando. Bien, el dedo 1 pulsa la quinta, la cuarta deberíais taponarla sin querer, ya con la yema del dedo índice, la tercera la tengo pulsada y las cuerdas 1 y 2 bien liberadas para que suenen. Y esa es la sonoridad que tiene esta primera posición, que son intervalos de octava con quinta y tercera cuerda, muy útiles en guitarra y saber utilizarlos a lo largo de todo el mástil. Bien, una vez sabido esto, fijaos en el primer movimiento. Lo repito. Bien, como veis, esto va a entrar a contra. 3 y. ¿Vale? 3 y. Entonces lo principal es que escuchéis muchísimo la canción y sepáis dónde entra. Bien, movimiento de la mano derecha. Es un arriba, abajo, arriba. Como el ladrón que viene, pues es el que viene de ese patrón. Que viene, que viene, ¿ok? Que viene, arriba, abajo, arriba. Y marcamos con ganas un abajo en el que tiene que sonar un ligado de la posición que estáis haciendo del traste 11 al traste 9. Quiere decir que en ese abajo tiene que notarse cómo deslizo la mano hacia el traste 9. Pero ojo, que se note la nota que tenéis en el traste 11. Tiene que ser No tiene que ser ¿Vale? Tiene que ser ¿Vale? Que se note Bien, pues a ver si sale Y una vez caéis en el traste 9 hay que continuar el patrón rítmico porque todavía no lo habríamos terminado. Fijaos. Vamos a hacer hasta ahí. Como veis después de caer en el traste 9 tengo que hacer un abajo suave y un abajo con acento es decir TUM PA Recordad que todo el rato tenemos la sexta taponada TUM PA TUM PA Y luego tenemos que hacer el proceso contrario en vez de abajo marca abajo tenemos que hacer abajo suave y marca arriba Fijaos TUM PA TUM PA Pero marcar hacia arriba TUM PA TUM PA TUM PA TUM PA Y para terminarlo volvemos a hacer lo que hemos hecho en la entrada suave abajo y marca hacia abajo es decir TUM PA Pero hay que hacer este juego de acentos seguidos es decir TUM PA TUM PA PERDONADME que he dicho en el último bloque rítmico que hay que hacer lo mismo que en la entrada no hay que hacer lo mismo que en la entrada hay que hacer arriba y marca abajo ¿vale? es decir TUM PA TUM PA TUM PA TUM PA El último es arriba pequeñito y marca abajo TUM PA 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 ¿OK? Bien, seguimos tendremos que hacer ahora algo bastante parecido fijaos volvemos a entrar de la misma manera pero el ligado va a ser al traste 7 por tanto va a ser un poquito más difícil porque es un ligado con muchísimos más trastes de un 11 a un 7 ¿ok? Bien y el relleno va a ser algo más prolongado fijaos es decir los mismos tres bloques de acentos TUM PA PA que acabamos de explicar pero rellenamos al final con un TACA TACA TUM PA 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 TACA TACA ¿ok? entonces lo voy a intentar tocar desde el principio lento ¿vale? le dais para atrás y lo volvéis a escuchar repetidamente seguimos tendríamos que quedarnos ahora en la posición en la que acabamos de caer en el traste 7 fijaos y hasta ahí y si os fijáis lo que he hecho es liberar la sexta cuerda y entrar en la posición haciéndola sonar especialmente ¿ok? entonces fijaos desde que liberamos la cuerda tenemos que hacer lo siguiente vamos a dividirlo en dos bloques primer bloque y esto es TUM TUM PA es decir dos abajo suaves y uno fuerte TUM TUM PA y ahora vienen dos bloques de acentos que ya hemos hecho que es TUM PA TUM PA abajo suave arriba marcado ¿vale? y arriba suave abajo marcado es decir ¿vale? TUM PA TUM PA y si lo tocamos desde el principio TUM TUM PA TUM PA TUM PA TUM PA TACA TACA más el TACA TACA ¿ok? TUM TUM PA 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 TACA TACA este sería el primer bloque porque todavía no habríamos terminado segundo bloque TUM TUM PA y lo dejamos ahí TUM TUM PA 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 si os fijáis esos dos bloques de acentos ya los hemos estudiado TUM TUM PA 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 ¿ok? es la entrada a la posición bien pues fijaos voy hasta ahí para volver a empezar bien voy a tocarlo todo lento y seguimos con la canción explicando todo lo demás fijaos perdón liberamos liberamos bien a ver si más o menos se entiende seguimos vamos con las estrofas que son todas iguales toco dos líneas tres y hasta ahí bien estoy ralentizando un poco la velocidad para que se entiendan bien los acentos pero esto iría un poquito más rápido bien lo primero tenemos que pillar muy bien el patrón rítmico que si ya habéis tocado la intro ya habríais hecho bastante este es el patrón TUM TUM PA 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 TACA TACA TUM TUM PA 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 TACA TACA bien dos abajo suaves uno fuerte doble bloque de acentos que es abajo suave marcamos arriba PA ¿ok? PA y ahora arriba suave marcamos abajo PA PA pero tenemos que hacerlo seguido PA 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 viniendo de TUM TUM PA 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 ¿vale? TUM TUM PA 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 y relleno de TACA TACA TUM TUM PA 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 TACA TACA TUM PA 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 TACA 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 recordad que cantarse esto es fundamental primero en la cabeza y luego en la mano TUM TUM PA 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 TACA TACA luego a la hora de tocar y tratar los acordes hay muchas flechas que veréis que desaparecen que parece que no las estoy haciendo pero la mano debe bascular sobre esos espacios haciendo las flechas que yo os digo ¿ok? bien una vez hayáis pillado este ritmo que vamos a llamarle ritmo acentos vamos con las posiciones de la mano izquierda la primera es una forma de poner F sostenido menor concretamente 7 a 11 pero la nomenclatura y las tensiones que lleva el acorde nos dan igual ahora mismo el dedo 2 sexta cuerda traste 2 dedo 3 cuarta cuerda también traste 2 y dedo 4 tercera cuerda también traste 2 quinta muteada que ya sin querer con la yema del dedo tendríais que tenerla de esa forma y como va a ser una constante en esta canción dedos cuerdas 1 y 2 liberadas ¿vale? que suenen ahí bonitas bien luego hablamos de otra manera de poner esta posición que también utiliza Tom York en algún directo pero esta es la que más utiliza esto sería F sostenido menor 7 a 11 si quitamos el dedo 2 tendríamos la sus 2 pero ojo intentad taponar la cuerda 6 que yo lo hago con el pulgar para que la 5 quede ahí bien cuando le demos con la mano derecha y se note que es un la sus 2 y luego mi mayor el de toda la vida dedo 1 tercera cuerda traste 1 y dedos 2 y 3 en quinta y en cuarta cuerda bien sabiendo esto por 1 en F sostenido menor por 1 en La y por 1 por 2 en 2 por 2 en Mi perdón y 2 ¿vale? este ritmo con acentos mientras lo estoy tocando es muy complicado explicar entonces intentaré callarme cuando toque 1 2 y 1 y 1 y 1 y 2 ¿vale? bien vigilad bien cuando entréis sobre todo al Mi mayor que la entrada del patrón rítmico suene las 6 bien ¿vale? o al menos las graves del acorde ¿vale? sobre todo si no estamos con banda y estamos solos bien esto serían las estrofas el Fa sostenido menor lo podríais colocar también que yo lo he hecho simplemente en el estribillo pero podéis ponerlo cuando os dé la gana sería este el dedo 1 tercera cuerda traste 2 que no lo tenéis en la hoja pero os lo digo aquí en el tutorial dedo 3 quinta cuerda traste 4 y dedo 4 cuarta cuerda traste 4 liberáis bien las cuerdas 1 y 2 esta sería la otra manera que tiene Tom York la sus 2 igual y Mi mayor y vuelvo ¿vale? lo que pasa es que yo en la cover simplemente lo he utilizado en los estribillos pero lo dicho cuando os dé la gana vamos con el estribillo antes del estribillo que me olvido de una cosa hay un Lasus 2 que utiliza Tom York que se lo he cazado en el videoclip en directo no se lo he visto utilizar pero en el videoclip se ve fijaos está muy chulo bien simplemente con todo lo que habéis estudiado sustituir este Lasus 2 estaríais en F sostenido menor y fijaos en el dedo 3 como va por el raíl ¿vale? hasta el traste 7 cuarta cuerda y metéis el dedo 2 en tercera cuerda traste 6 y todas las cuerdas desde la quinta a la sexta intentad taponarla pero 1 y 2 liberadas y suenan todas entonces fijaos ¿vale? simplemente eso lo podéis sustituir de hecho es que lo tenéis en la hoja ahora sí estribillo mismos acordes que en la estrofa pero fijaos que yo en la cover a modo de muestra en el estribillo he utilizado este F sostenido menor que acabamos de explicar en vez de este pero recordad que podéis intercambiarlos según la parte de la canción en la que estéis como queráis toco y explicamos 3 y ¿vale? sería esta rueda y en algún momento vais a tener que hacer esto y parar en el La está indicada en la hoja o para eso está la canción para escucharla entonces no os olvidéis de escuchar la canción habrá alguna vez que tengamos que parar en el La bien ¿qué estamos haciendo en la mano derecha? el ritmo estándar que yo llamo ritmo oasis es decir es decir mucho más sencillo que el ritmo que teníamos en las estrofas con acentos cambiantes aquí ya es misma entrada pero ahora hacemos un taca-taca ¿ok? y coletilla típica de este tipo de ritmos suave abajo fuerte abajo y taca de transición tum-pam-taca tum-pam-taca si lo junto con lo anterior tum-tum-pam-taca-taca tum-pam-taca tum-tum-pam-taca tum-tum-pam-taca-taca tum-pam-taca ¿vale? bien si veis que el ritmo de acentos que hemos estudiado en las estrofas no sale en absoluto os da muchísimos problemas intentad tocar toda la canción con el ritmo oasis que no pasaría nada sobre todo si estáis solos tocando y acompañándoos para cantar y va a sonar estupendamente bien seguimos hay un puente al final que es como si fuese una estrofa pero la manera de tocar es diferente fijaos hasta que entra otra vez con el estribillo bien aquí fijaos que he hecho he marcado fa sostenido menor recordad que podéis ponerlo como queráis y en el lado taca-taca como lo que hicimos aquí pero arriba, bajo, arriba y marcamos dos, tres, y también en mi mayor ¿vale? y luego volvemos a hacer lo mismo y y y lunas ¿vale? es decir luna, luna, luna en plan crescendo no me voy a parar ya a la medida cuántas lunas hay que hacer mirad muy bien el vídeo y a por ello listos dadle caña fijaos como juego con la primera cuerda al aire en varios momentos vamos lento y lo limpio un poquito bien el bloque principal es este ok pero jugando con la primera al aire un poco con la púa ok y ahora final 1 repito final 1 una vez más una vez más esa última nota es el enlace al bloque principal otra vez y final 2 y final 2 repito final 2 una más ahí ahí ensuciando un poco listos dadle caña y 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 Gracias.